Hola bien, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina o Katy como ustedes me conocen y en el video de hoy voy a enseñarles una receta super baja en calorías especialmente para esos días que no queremos como sobresaturar nuestro organismo o simplemente para personas que estén haciendo dieta. Esta va perfecta con la dieta keto, va perfecta con una dieta baja en calorías. Es una pizza de coliflor y ahora ustedes me preguntarán una pizza de coliflor que locura es esta? Si, vamos a hacer la base de la pizza con coliflor. Para esto vamos a utilizar un procesador o un rallador. La verdad es que yo prefiero el procesador porque ayuda a hacer el trabajo más rápido pero un rallador funciona perfectamente. La idea es hacerlo en pedacitos muy 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 finitos para que pueda ser preparada esta masa digamos así. También voy a utilizar un poquito de especias y estos son, esto es ajo con finas hierbas que me gusta, un poquito de sal y un huevo. Voy a utilizar esto que es como un puñado de coliflor, no es mucho, lo voy a separar por florecitas, ya lo tengo en agua con un poquitico de venares como para limpiarlo bien y ahora lo que voy a hacer es escurrirlo bien y colocarlo en el procesador. Si veo que los pedazos están muy grandes simplemente cojo un cuchillo y corto un poquito. Si lo van a rallar pues no van a tener que hacer este proceso pero yo ya les dije que voy a utilizar mi procesadorcito. Aquí picó y todo, miren como queda, queda como una harinita gruesa y ahora lo voy a colocar en un bol, en una tacita y aquí es donde voy a mezclar los siguientes ingredientes. ¿Por qué no mezclo los ingredientes directamente en el procesador? Porque no quiero que la masa me quede demasiado aguada. Como lo voy a colocar el huevito, pues el huevito suelta bastante agua obviamente pero si lo licuamos queda más aguado. Ahora miren, pico todo en mi procesador y luego cuando ya tengo todo listo es cuando empiezo a ponerle la especia, la sal y el huevo. Lo bato bien, lo mezclo bien y ya, ya tengo esto listo. Si ven que queda un poquito como aguadito. Disculpen que aquí se me va la luz en la parte de la estufa pero bueno, ahí estaba teniendo mis problemillas porque no tengo aro de luz y esta fue la manera que puedo y es preciso se me quemó uno de los bombillos de la estufa así que me tocó así. Le coloco un poquito de aceite, puede ser aceite en spray, un poquito de aceite de oliva y empiezo a hacer como unas tortitas y la trato de extender lo más que pueda, como pueden ver aquí en el video, para pues que quede como que la formita de la pizza. Hay personas que le colocan más cositas a esto, como queso, pero yo la voy a dejar así porque el queso se lo voy a colocar después. Ahora lo voy a dejar así un ratito sin taparlo porque no quiero que me haga agüita, que no quiero que me sube la masita y que se me vaya a poner más aguadita. Lo que hago es que la hago como en forma de arepita o de panqueca y ahora pues sí, la volteo. Como pueden ver es una base que no es dura como las bases para pizza durita. Es una base súper diferente pero les aseguro que está súper deliciosa. Espero que esté bien. Cuando ya la haya volteado a un lado y yo sienta que ya está un poquito cocinada, como a medio cocinada del lado que la acabo de voltear, empiezo a colocarle los toppings, lo que lo voy a colocar encima. En este caso le puse quesito, siempre tiene que tener quesito una pizza, ¿cierto? Le pongo un poco de queso mozzarella, queso que me gusta y a mí me encanta la pizza de atún. Entonces le voy a colocar atún porque también el atún es un sabor fuertecito que me le va a hacer pasar un poquito el sabor de coliflor. En caso de que a ustedes, a algunos de ustedes no les guste el sabor a coliflor, ahora sí lo voy a tapar porque necesito que mi quesito se derrita. Si ustedes tuvieran un hornito, podrían ponerle un hornito de aire, un horno pequeño, pero les estoy enseñando que en una sartén también queda perfecta. Ahora sí ven, ya se derritió el quesito, ya se calentó el atún, ya se cocinó el coliflor, así que voy a colocar esto en un plato y voy a seguir haciendo mis pizzas porque cuando yo hago esto, confieso que me las como todas. Me alcanzan a salir unas 4 de esta masita y yo me las como todas y quedo bien llena y pues sin tantas calorías. Voy a dejar la otra haciendo mientras les voy mostrando cómo se ve de deliciosa esta cocinadita. Miren cómo queda, se ve súper rica, miren, está súper rica, no queda aguada después que se cocina pues porque el huevo le da una consistencia como de un poquito de omelette o de tortilla de huevo obviamente, pero está súper, súper, súper deliciosa, de verdad se la recomiendo. A mí me gusta mucho comerla en la cena, me quita la idea de comer pizza y estoy comiéndome la saludable, sin gluten, sin harina, sin nada engordador, de verdad tienen que probarla. Les recomiendo mucho que la pruebe, yo sé que les va a gustar y bueno, aquí vemos cómo estoy haciendo mi otra pizzita. Le pueden colocar lo que quieran encima, si quieren colocarle un poquito de salsa de pizza con un poquito de queso solo, vegetales, pollo, salami, mortadela, salchicha, carne, lo que ustedes quieran colocarle, lo pueden colocar. Como les digo, ya me encanta la pizza de tú, así que esta fue la manera en que la hice. Espero que les haya gustado mucho este video, que se den la oportunidad de probarlo porque de verdad está súper rica, súper deliciosa, les va a encantar. Obviamente no es como una pizza que tú le sientes el pan, pero les aseguro que les va a gustar y les va a quitar la idea cuando tienen esas ganas de comer a veces en la noche pizza y comidas, así que de pronto no nos ayudan en nuestra dieta. Espero que les haya gustado de verdad, sobre todo espero que les haya ayudado, que les sirva para que ustedes puedan prepararse esta receta en casa. Y nada, yo regularmente la acompaño con una ensaladita de aguacate con tomate o algo así súper fresco, como que para que me dé más la idea de que comí más. Yo por ahorita me despido, les mando muchísimos besitos y bendiciones. Recuerden que yo soy Pierina y este es mi canal Belleza by Cathy. Chao.